Hace mucho tiempo tuve mi propio show Era un bello y encantador ángel De pronto empezó a brillar mucho más Me hizo desvanecer Cariño, hoy mi turno es... Un diablo desde el cielo puedo ver caer Creo que ese Henry aquí se va a divertir Hay tantos encargos por hacer Debe la nube nueve El ángel que es perfecto algún pecado cometió Tú me dijiste qué hacer y decir No pude huir Tú tienes que elegir un gran final Yo ya me perdí Ya no lo haré más Tengo el control El escenario es mío No lo evitarás Mírenme a mí Mírenme a mí Mírenme a mí Tantos experimentos no funcionó Yo seguiré intentando ser la perfección El primer intento es el peor No puedes esperar más El diablo no me manchará El sacrificio serás tú Tú dices que no soy alguien mejor Y así quedaré Tú me has quitado mi bello brillar Pero hoy cambiará Centro de mí Solo debe a mí Yo no sabré cambiar No hay como ir Mírenme a mí Sí Tú nunca te ahogás en aflicción No lo puedes sentir Y tú me has hecho a mí El que sé Ya no lo haré más Tengo el control El escenario es mío No necesitarás Mírenme a mí Centra de mí Solo déme a mí Yo los haré cambiar No hay cómo huir Mírenme a mí Mírenme, mírenme a mí Tengo el control El escenario es mío No necesitarás Mírenme a mí Mírenme a mí Pero para variar que no será, la diversión de aquí se acabará Míranos al renacer, los cuerpos olvidados, destrozados, mutilados Mas no han de perecer, atrapados que a nuestras almas escurrirán Se mancharán, se pudrirán, pero el cambio llegará, tú irás Todo y no tiene valor porque lo reemplazaste, torturaste, avanzaste Mas no lo terminaste Hey, vivo estoy, inmortal soy, eres el creador, el traidor Hey, no hay cura aquí, para ti servir, que ahora termina nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás En otras tres piezas que inician el dolor, el veneno manchó, la noche quedó Pero al final igual sucedió, acepta tu muerte ya al dibujar tu gran final Sensaciones de invasiones luyen por nuestro ser Tú crees que tonto estoy, una caricatura soy, para silbar y poder navegar, te aseguro que fallarás En otras tres piezas y más, el diodo eterno mancharás y el suelo tú has de inundar Al controlar tonto serás, las sombras llegarán Hey, vivo estoy, inmortal soy, eres el creador, el traidor Hey, no hay cura aquí, para ti servir, que ahora termina nuestra máquina y morirás Y ahora termina nuestra máquina y morirás 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 Nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás Ahora lo sé, tu alma eterna es Cuidamos pausar tus cadenas Las muestras dejad Y estrellas lo tomarás Me lista la aventura, la nueva que aguda de oscuridad No puedes quitar nuestro dolor Ellos son los monstruos que riforirán Morirás Nacerán Oh ha terminado Muerto y vivo a la vez Tu corazón latir Cosas de unir, somos un castigo sin fin Muy divertido fue, pero el terror apenas comencé Así que ven, y podrás ver ¡Echo duro el mes! Hey, vivo estoy, inmortal soy, eres el creador, el traidor Hey, no hay cura aquí, para ti servir, que ahora termina nuestra máquina y morirás Y ahora termina nuestra máquina y morirás Don, to, 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 to ¡G Máquina y morirás 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 Máquina y morirás